Gracias. ¿Qué pasó? No pude ni hablar Me dio escalofríos Y el amor llegó No creía en esas cosas Lo pensaba tonto Pero al parecer el tonto Solo era Dios Amor, mi amor No sé nada de ti ¿Qué sabes tú de mí? Yo solo sé que me tienes mal Amor, amor Me encanta estar así Pensando solo en ti Aquí conmigo Y este mal es mi amigo amor Hoy he visto pasar El cielo aclaro Dividiendo el mar en dos Gracias a Dios ¿Qué sabes tú de mí? Yo solo sé que me tienes mal Amor, amor Amor, amor Me encanta estar así Pensando solo en ti Y aquí conmigo Este mal es mi amigo Digo amor Mi vida Mi vida no es la misma Bendita la ilusión De haberte conocido Amor Amor, amor Amor No sé nada de ti ¿Qué sabes tú de mí? Yo solo sé que me tienes mal Yo solo sé que me tienes mal Amor, amor Amor Me encanta estar así Pensando solo en ti Aquí conmigo Y este mal es mi amigo Amor 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 Si te gustó este video Compártelo, coméntalo Y suscríbete a nuestro canal